Bienvenidos a su programa Habitante de la Ciudad, hoy nos encontramos en el ejercicio de esta feria efectuado tradicionalmente en la Avenida América, estamos acompañados de la Universidad quien es el Presidente del Colegio Nacional de Periodistas de la Ciudad América. Alfredo, ¿cuál es tu impresión? El presidente de la Avenida América, el presidente de la Avenida América, se va a decir al principio de que el año pasado, los chicos hubo un tipo de actividad en el ciclo y sujetos, haciéndose exhibiciones, ya con Plana, Alegría Sobre Ruedas, un grupo de jóvenes que se caracterizan por el trabajo sobre estos vehículos de dos ruedas, así que recibamos un fuerte aplauso a estos pequeños, el aplauso para los niños del Plana, Alegría Sobre Ruedas. Bueno, y por supuesto como parte de estas actividades, el segundo mago, el evento ferial, el evento grande, el evento del Sol, el evento internacional que vuelve a la Ciudad del Sol, y nos presentamos para el próximo sábado 22 de febrero, en el marco de la Feria Internacional del Sol, y nos presentamos la gran presentación taurina, sí señor, todos los que nos suenan 50 años, de la Feria del Sol, el carnaval taurino de América, el 22 o desde el 22 al 5 de febrero de 2020, en la plaza de todos los años, Aperturando, con un gran mano a mano, Manuel Vídez, hermano, y Jesús Corombo, en la primera presentación, en el primer cartel, en el sábado 22 de febrero, a partir de las 4 de la tarde, el día 23. Sí señor, el día 23 de febrero, a las 4 de la tarde, nada más y nada menos, tenemos una corrida a los dos, con Alexander Guillén, Antonio Nazaret, Rafa Serna, y Jesús, y Sigo Ramos. Lunes 24 de febrero, a partir de las 4 de la tarde, magnífica playa, domingo, López Chávez, José Garrido, y Jesús Corombo, 6, excelentes ejemplares de Rosario Navírez. Sí señor, y también, entonces, recuerden que a partir de mañana hay una tremenda, gran promoción para los estudiantes, porque en el momento del 50% de los preciosos. Le pedimos con los un quebroso, al plan, celebró la febrero de la tarde, aquí es, excelente participación, por lo que para el día 22 de febrero, con un federal, aquí es el melóico, con los alumnos de las tribunales, allá de la incidencia de la Comunicación, y señor, además yo, lo que tengo, lo que hacen bien, está la mano, y buscan cualquier tipo de los niños, para, de alguna manera, distraer la atención, y hacer algo. Sí señor, además yo, lo que tengo, lo que hacen bien, es que el tribunal, el rey, la máxima de la tarde de 12 y 23, completamente de la tarde, y se ha impregado, de lo que tiene el presidente, lo que hacen mal, y se lo dejó, que es la misma condición de la febrero de la Nación del Sol, en lo que viene el mundo, es el 6 de malo, y también es el que va a hablar, que es la misma condición, que es la misma condición, de la tarde, de alguna manera, que ya no es nada, pero que tengo, que es la policía latina, a todos, las cosas malas, para que en el, DJ, el rey, 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 ¡Suscríbete al canal! que es lo que ya está preconcebido y preestructurado en la línea comunicacional que está haciendo daño a la gente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.